llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante airpub pro versus galaxy bus pro en este vídeo voy a mostrarte cuál tiene mejor calidad de sonido cuál tiene mejor tecnología cuál va mejor con la cancelación de ruido y al final voy a subir aquí para darte mi humilde opinión y decirte cuál de estos dos vale la pena muy bien empiezo mostrándote el diseño en ambos estuches ya que los dos cuentan con un diseño muy bueno porque es pequeño discreto cabe en donde quiera si bien es cierto que el estuche de los galaxy son un poquito como más gordito no y el de Apple es como un poquito más ancho pero a mí en lo personal los dos estuches me encantan en cuanto a tecnología brutal este viene con entrada usb en la parte de atrás y los de Apple vienen con entrada Lightning también los dos cuentan con pines de carga magnético en ambos casos tenemos pines de carga magnético y esto es bueno porque a la hora de tu recargar el estuche pues vas a recibir carga de manera satisfactorio por otro lado también los dos cuentan con carga inalámbrica puedes cargar ambos estuche con cualquier base de carga inalámbrica que exista en el mercado único requisito que venga con certificación QI batería 18 horas para los galaxy y 20 horas para los de Apple los audífonos 5 horas en reproducción para los de Apple y 5 horas en reproducción para los galaxy es decir que en cuanto a autonomía de batería ganan los de Apple porque el estuche te brinda dos horas más de autonomía de batería recuerda que si activas la cancelación de ruido en ambos casos pues esto hace que la batería se descargue más rápido y te brindan una autonomía de 4.5 horas en ambos casos esto es si tú tienes la cancelación de ruido activada en cuanto a ergonomía me siento bien en ambos casos son cómodos le voy a dar parejo porque he estado probando los galaxy por desde que me llegaron no me lo he quitado he estado dándole mucha piña para venir aquí y hacer el vídeo a ustedes y en cuanto a cuál es más confortable están iguales ya que con los de Apple yo tengo muchísimo tiempo lo he usado bastante así que ya tengo más experiencia con los con estos audífonos de Apple y en cuanto a ergonomía y cuál es más cómodo están parejos puedes hacer deporte extremo puedes qué sé yo hacer cualquier tipo de ejercicio al aire libre y no vas a tener problemas porque los dos vienen con certificación a prueba de derrame y esto es bueno porque si tú por ejemplo eres una persona que hace deporte extremo pues no vas a tener miedo en ninguno de los dos porque los dos yo lo sometí a una durísima prueba de derrame como esas imágenes que te estoy mostrando ahí y ambos pasaron esa prueba de derrame y en este otro sentido están parejos los dos funcionan muy bien pero ahora déjame hablarte de la tecnología voy a empezar hablándote que las funciones multimedia en los Galaxy va muy bien recuerda que funcionan a través de la parte táctil con tan solo tu toparle pues ahí tú reproduces música responde llamada haces hartos de canciones y para activar y desactivar la cancelación de ruido puedes hacerlo de dos maneras puedes hacerlo a través de la aplicación de Samsung y también puedes hacerlo de manera manual deja presionado por tres segundos y la cancelación de ruido y el sonido ambiente se activa y se desactivan con tan solo presionar en los de Apple es igual pero la única diferencia es que los de Apple tienen un botón de presión a través de este botón de presión es que tú haces las funciones multimedia y también a través de ahí tú haces activas y desactivas el sonido ambiente y la cancelación de ruido cómo funciona un toque reproduce hace salto de canciones vuelve a la canción anterior y para activar y desactivar la cancelación de ruido en los de Apple simplemente deja presionado por un segundo y se activa y se desactiva la cancelación de ruido pero en ese mismo orden hice pruebas estuve haciendo algunas pruebas para ver cuál es mejor cuál tiene mejor experiencia con la cancelación de ruido y lamentablemente los de Apple y la experiencia me fue mejor con los de Apple cuando yo activaba cuando yo activo la cancelación de ruido siento que se cancela mucho mejor en los de Apple y eso que yo estoy usando la almohadilla que se ajuste mejor a mi oído en ambos casos estoy usando la almohadilla más grande ustedes saben que yo siempre recomiendo esto que uses la almohadilla que se ajuste bien para que puedas tener una buena experiencia en cuanto al sonido y en cuanto a la cancelación de ruido no importa el audífono que tú uses si usas una almohadilla muy pequeña y tú tienes un oído grande pues no vas a disfrutar de la cancelación de ruido ni tampoco vas a tener una buena experiencia en cuanto al sonido en este caso estoy a tope también no hay desventaja en ninguna de las dos porque las pruebas que he hecho la he realizado con cada uno con su plataforma los de Apple con IOS y los Galaxy con Android y lamentablemente los de Apple destrozaron a los Samsung en cuanto a la cancelación de ruido no quiere decir que los de Samsung es mala porque me gusta la experiencia se siente pero si tú lo que sé yo lo calculas que entre un 100% de cancelación de ruido pues el de Samsung te da un 80% de cancelación de ruido y el de Apple te da un 90% porque no es que el de Apple se cancela a tope a 100% pero si la experiencia es mucho mejor también el sonido ambiente cuál va mejor en el sonido ambiente recuerda que ambos vienen con varios micrófonos y tienen un micrófono orientado hacia adentro esto es para cuando tú desactives la cancelación de ruido pues ahí entra el sonido ambiente y tú lo que hace es que empiezas a captar el sonido de afuera hacia adentro sin necesidad de retirarte los audífonos bueno pues le tengo una mala noticia en ese otro sentido lamentablemente los de Apple es mucho mejor llamada mi experiencia en la llamada ha sido igual en ambos casos primero tenemos que destacar que los dos cuentan con sensores con detención de movimiento sensores con detención de llamada y en la llamada en sí brutal porque se escucha muy bien yo escucho bien y la persona que con la que yo estoy conversando me escucha bien no importa si yo estoy si yo estoy en una situación que haya mucho ruido ya que la llamada es súper satisfactorio y en este sentido le doy parejo le damos parejo porque ambos son independientes funciona el izquierdo y el derecho son independientes que significa esto que por ejemplo si tú eres un usuario que pasa mucho tiempo hablando por teléfono pues pones a cargar uno habla con el otro si ese se descarga lo pones a recargar y sigues hablando con el otro entonces eso significa que si tú pasas todo el día conversando hablando por whatsapp que se yo haciendo llamada pues en ambos casos vas a tener llamada en todo el día porque si sumamos la autonomía de batería en los estuches más 5 horas cada audífono y ambos funcionan en una llamada brutal en este sentido voy a darle parejo porque los dos trabajan muy bien a mi parte favorita vamos a la prueba de audio para ver cuál es el rey a nivel de calidad de sonido bueno señores y esa fue la prueba de sonido en los de apple y hay un ganador en cuanto al sonido lamentablemente los de apple ganan o no voy a ponértelo de la siguiente forma recuerda que los de apple no cuentan con un ecualizador sin embargo los de samsung si tienen un ecualizador que sucede que yo siento que la nitidez de la música es mejor en los galaxy pero los bajos destrozan por ejemplo los bajos son mucho mejor en los de apple siento que la presión boom boom cuando entra este instrumento pues es mucho mejor en los de apple siento también que el volumen el volumen es decir cuando tú lo subes al 100 siento que también la experiencia es mejor en los de apple no sé que ustedes pudieron determinar a través del vídeo déjame tu comentario déjame saber cuál sonó mejor para ti y conclusión final alex con cuarta queda estamos delante de un precio súper brutal estamos delante de 250 para los de apple 200 para los samsung diferencia 50 dólares pero tú sabes que si lo consigues en la calle pues lógicamente lo vas a encontrar en un mejor precio pero basado en lo que yo he hecho acá y basado en la tecnología entre uno y otro y eso que todas las pruebas repito todas las pruebas fueron realizadas en igual condición lo hice los dos tanto para los de samsung lo hice con el galaxy y los de apple lo hice con un iphone también hice pruebas inverso si tú decides usar los galaxy con un iphone a este momento el día de hoy hay tecnología que no te funcionan de tensión de movimiento no funcionan y la aplicación todavía no está sincronizado si tú decides usarlo con él si decides usar los galaxy con un iphone si decides usar los airpads pro con un galaxy o con un teléfono con android hay tecnología tampoco que no van a funcionar por ejemplo también los sensores con detención de movimiento sensores con detención de llamada pues no funcionan si tú decides usarlo con otra plataforma no sé si los de samsung más adelante actualizan la aplicación porque hay una aplicación desarrollada para ios en el cual funciona bien lo que pasa es que estos como son muy nuevos todavía la aplicación no lo detesta porque con los galaxy bus live me fue fenomenal con eso no importa con cual yo lo usaba lo usara porque me funcionaba muy bien tanto con android como con ios así que en este sentido también voy a darle parejo si lo usas con plataformas diferentes pues te vas a encontrar con uno que otro fallito pero conclusión final en esta comparativa doy como ganador a los de apple porque está mejor la cancelación de ruido está mejor el sonido ambiente y también me gusta que los bajos y el volumen suena más pero esto es a mí recuerda que en este canal te presentamos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tú eres el que decide con cuarta va el presente te da como ganador a los de aport tomando en cuenta la diferencia en precio 250 dólares versus 200 dólares si eres nuevo suscríbete para que sigas viendo comparativa como ésta y te veo en el próximo vídeo muchas gracias